qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es diablo inmortal y hoy lo que vamos a hacer es ir avanzando un poquito más en la historia tengo ya nivel 37 y cuando llegue bueno cuando lleguemos a la siguiente mazmorra que nos quedará poco porque aquí pone entra en la biblioteca de soltun cuye vale pues haremos la misión está que será una mazmorra supongo si una biblioteca bajo la arena así supongo que ser una mazmorra bueno pues después haremos algunas diarias y como dijo cholis las diarias son imprescindibles porque ya me ha pasado y es que tenía nivel 32 y ya me pedía avanzar hasta el nivel 33 nivel acos vale tres niveles y tres niveles que tenía que subirlo sin tener ninguna misión pendiente entonces hay que ir al tablón vale aquí estamos nosotros en west march y el tablón de anuncios está aquí yo tengo ya las misiones escogidas como veis tengo estas que son las cuatro diarias pero hay algo muy importante que tenéis que saber y es que vamos a ir para acá navegamos hay veces que el personaje van dando y otras que se teletransporta no sé cuál es la mecánica que sigue esto pero hay veces que va sin va corriendo y otras veces que se teletransporta y estando siempre en el mismo pueblo poblado vale bien le damos aquí y como veis yo tengo aceptada las que hay aquí pero aquí arriba si se ve aquí arriba pone 8 de 24 cada día no sé por qué pero cada día se van sumando 4 vale entonces el juego llevaría por esta mecánica 6 días abiertos que es lo que me cuadra me valen 6 días abiertos y podemos hacer yo por ejemplo puedo hacer hoy 24 diarias las diarias cuestan muy poquito tiempo y suben bastante están bastante bien para subir de nivel y demás pero bien vamos a ir a lo que nos ocupa que es la biblioteca de solto y ahora os mostraré mi equipo porque lo he variado un poquito bien este es el equipo que yo tengo tengo ya un arma legendaria que está muy bien aumenta el daño crítico un 6 por ciento la rosa negra que es la piedra esta la he subido un nivel como veis todo el equipo menos esto lo tengo subido a nivel 3 esto todavía no tengo subido tengo que subirlo más adelante cinturón tampoco collar no he conseguido ningún collar todavía pero en el dije tengo dos dije si lo que pasa es que lo tengo metido en el baúl en mi alijo porque no me deja usar lo tengo muy poco nivel vale pero de todos modos me gusta me gusta como está equipado mi personaje otra cosa antes de empezar es que si recordar del vídeo anterior había aquí un letrero que no se me quitaba y resulta de que de que entrando en esta mazmorra en la tumba de fajir se me quita un bella gallo más salió se me quita y una vez que sales ya está afuera vale el letrero era este se va a perder a ver me tengo que ir por aquí bien una última cosita que tengo que decir y es que mira 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 coño deja de moverte vale muerto no o sea son copias son copias son copias eh 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 que me cae en su puta madre cuántos son aquí vale creo vale ah derrota a los fantasmas misteriosos 12 eh hostia 70.000 de vida eh vale Bien, esto Esto se va a acabar Que me ha quitado 2.000 de vida de golpe Bueno, de golpe no, de dos golpes 2.000 o 3.000 me ha quitado Voy a cubrir mi vida por aquí He utilizado una poción Bien A tomar por culo Bien Iba a decir una cosa, a ver Vale Bien Otra cosa que quería decir Que ya es lo último, bueno lo último Entre comillas Es que un suscriptor Me ha, no me acordaremos del nombre Perdona, desde aquí, vale Ya en el próximo vídeo Te prometo que diré tu nombre Me dijo que una combinación muy buena Era utilizar la guadaña una vez Utilizar la explosión de cadáveres una vez Utilizar otra vez la guadaña Y utilizar otra vez la explosión, vale Esto lo que hace es que La guadaña creo que genera cadáveres Aparte de los cadáveres Que nosotros también generamos Por matarlos Y la explosión hace mucho daño Entonces podemos hacer Bastante pupita Aquí abajo hay Hay élites No creo que son ¿Veis? Guadaña y explosión Guadaña y explosión Ahora me ha salido La hostia Vamos a ir por aquí ¿Por dónde tengo que ir? Ah, por arriba ¿Por qué me marcaba para aquí abajo? Espera, me falta un esqueleto Ahora Ah, que tengo que matar a estos Vale Mira ¿Veis? Ah, toma por culo Tengo que ir matando enemigos Ah, hostia Este no es Este es un jugador Que por cierto Otra cosita más Una de tantas La tumba de Fajir Es una mazmorra Perfecta Ay, tu puta madre No, para tu puta madre No, a ver Eh, me quedes a empaque Y yo Capotoma Las fallas de Valencia La tumba de Fajir Es una mazmorra Perfecta Para conseguir Eh, armas legendarias ¿Vale? Mira, por aquí Ya he usado una poción Todas las veces que he entrado Me han soltado un arma legendaria A cada cual mejor que la siguiente Bueno, al revés A cada cual mejor que la anterior Vamos para acá A ver Si hay Y esta zona de aquí Esta zona está oscurecida Eh A tomar por culo Esta zona está aquí oscurecida Ah, vale No tiene salida Amsa Esto tiene que ser Donde tengo que ir después Afuera Eh, espaca Ve Mierda No doy ni una, eh Soy malísimo Soy malísimo Uy El bicho ese Como ha salido corriendo Vamos a ver Si nos encontramos Con un boss guapo Ah, mira Este orbe Algo va mal Vale, debería soltar energía Vale, hay que recuperar Las tres piedras Que se han robado De aquí Una, dos y tres Vale Esta de aquí Supongo, ¿no? Vale Yo tengo las piedras Runas perdidas Vale, algo de ingenio Vale, vale Tengo que ir para acá Lo estoy viendo ahí En el minimapa Van a ser Tres Tres demonios Supongo Eh A ver Pesa ¿Por qué coño Me apunta para allá? Vale, fuera Vale, este ya está aquí A ver Eh, eh, eh Aquí hay un tío Aquí hay un tío chungo Aquí hay un tío Se lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Aquí Ahí, ahí, ahí Eh, eh Que me matan Que me matan Hijo de puta Que me matan Hijo de puta Aquí a por este Que me está linchando Cabrones Eh, hijo de puta Quita Perro Puta Hay que no le doy Toma Joder A suelta A suelta cositas, eh Hijo de puta A mí me ha tocado Correr como Como un mamón, eh Ah Esto es un puzzle Tengo que tenerlo Todos A ver Me vas a dejar Tranquilo Me cago en tu puñetera Cacha Joder Joder Pesado, tío A ver si puedo A ver Primero el centro, ¿no? Ahí va a quedar Estos cuatro Vamos a Aquí Ah, vale Van Vale, 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 vale 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 Ahora está aquí Supongo Este Vale, vale Este tengo que tenerlo Este tengo que tenerlo Vale Ahora es Vale, vale, vale Ya lo tengo Creo que ya lo tengo Ya lo tengo, creo, eh Ya lo tengo ¡Eh, no, no! ¡Tu puta madre, no! Coño Este Va Ahí este, este Y ahora la otra es china Tengo que darle a este y este ¡Bum! ¡Toma ya! ¡Ahí va! Soy un máquina ¿Qué soy un máquina Con los puñeteros puzzles? Aquí Vale Ya tengo una runa Fíjate que por aquí Suenan enemigos, eh Por aquí suenan enemigos Este es el asesino El de las dos ballestas Que está muy chulo Pone trampas Creo Trampas para Para inmovilizar Me voy a tocar la siguiente Colocar la runa Hostia, me ha pegado una piña ¡Eh! Hostia, 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 hostia Vale, el tío ya está muerto, eh El tío ya está muerto ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¿Pero qué coño? Pero si Vale, tengo que ser más rápido Me esquivando, eh ¡Eh! Esqueleto, esqueleto, esqueleto Hostia, puta Lento los cojones Me ha pegado una hostia Que no vea ¡No, no! ¡Joder! Si es que me coges Fuera, tío Me coges fuera Coño Por milímetros Pero me coges fuera Por culo ya Vale ¿Qué tengo que hacer aquí ahora? Vale, coger la luna No, la runa Digo la luna Estoy tonto Ya la he cogido Aquí tendrían que soltar Supongo Algo de legendario Creo, eh O epic El épico Y el legendario ¿No? O aquí es el raro El amarillo ¡Ey, ey! Aquí enemigo chum Aquí enemigo chum Mire, aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, toma Hostia, hostia, hostia ¡Ve! Ahora sí Ahora sí Me está funcionando el combo Ahora sí ¡Pues de puta! ¡Los enanos estos cabrones! Mira, 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 mira Aquí me ha soltado cosita Aquí sí Mira, esto, esto, esto Pecho Pecho, a ver Está cerca No quiero, no No quiero Lo siento mucho Tony off Pero yo soy Blaze on Así que, nada A ver Me ha tocado Una pecherita legendaria Y mira Lo que me acaba de tocar, eh Esto y esto Épico, ¿vale? Guapo, guapo Esto lo voy a coger Que es experiencia ¡Muy bien! Así me gusta, mira si me gusta A ver aquí, ¿qué hay? ¡Ay! Aquí me toca a mi otro Enemigo, ¿no? Cogemos la runa Me teletransporto Hostia, esto parece Una sala de espejo Chunga, ¿eh? Inspeccionar la runa Maldita Hostia, me ha pegado Uno de baño Vale, vale Esto será girar los espejos Hasta que de aquí, ¿no? Eh, bueno Básico, ¿no? A ver, entonces Sí Esto lo vamos a girar un poquito Para allá No, no, no Ah, vale Que es para adelante Y para atrás Vale, pues Lo que haré será Hostia, si este Es más complicado, ¿eh? Se va un poquito más para atrás Vale Y tiene que haber Este, no Tiene que dar para acá Tiene que dar para acá Este lo echamos para atrás Vale Lo echamos un pelín más para atrás Creo yo que significa Esto, ¿no? Vale, vale Creo que ya sé Creo que ya sé Creo que ya sé Esto lo echamos para acá Vale Esto lo echamos un poquito más para atrás Sí Esto lo echamos un poquito más Para adelante Vale No Es este el que tengo que echar Para atrás Ahí va Toma ya Mira, 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 mira Mira, 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 mira Toma ya Si es que soy un puñetero Máquina Coño Con la cámara no se ha visto Pero mira Completado Easy Joder Es que no se puede ser tan listo Coño Vale Ahora cojo la runa Me saldrá aquí un bicheco ¿No? Excelente Volver A ver, aquí no hay ningún cofre ¿No? No Volvemos a la biblioteca Mira, aquí está Esto es cuando se parte un espejo De la otra sala Bien, aquí hay que reponerlo Ey, un enemigo, un enemigo, un enemigo chungo Bueno, un élite Un élite No, se lo han cargado Me cago en su puta madre Vale Lo ponemos aquí Dios Ahora sí Ahora sí está bonita ¿Qué le da a este poder? ¿Y este? Canarion Vale, perfecto Vamos a la guía ahora Vale, venga Coño Si tienes que abrirme tú Escorta al conservador Hasta el núcleo primordial ¿Vale? Hostia, vaya bicharraco ¿No? El núcleo primordial Será este Macho ¿Vienes o no? ¿Con qué coño estás entretenido? Y yo, a ver Venga Lento O sea, tengo que ir detrás suya No puedo ir delante, no Aquí el señorito Quiere que vaya yo por detrás Oliéndole el culo El core es dormante Haga Cuando lo despegue No funcionó No funcionó Me odio Lo odio cuando las cosas no obedecen mi excepción ¡Eh, eh, eh, eh! Enemigos, 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 enemigos ostia, ostia vale, vale, vale joder, toda la gente que se ha juntado aquí cagó en la virgen, vamos vale bien bueno es por aquí, ¿no? este está muerto, ¿resucitar? vamos a resucitarlo hay jugadores que se quedan afk cuando los matan y... no sé yo, vamos, yo me desconectaría del juego yo no lo pondría afk, ¿eh? a no ser que sea un afk muy cortito, pero no sé quedarme una hora ahí en afk ostia, sí que tengo que ir lejos, ¿no? eh, eh, mira esto, ¿qué? ¡qué asco! vale, esto es un teleport por aquí bien vamos a ver ahora, por aquí que lo que... eh, enemigo, ¿no? vale, me ha pegado una ostia fuera vale, este sigue mi misma misión AJ-13 a ver, no puedo coger los libros ahora mismo, ¿eh? ahora sí aquí hay otro ostias a medida que voy a tener que adivinar aunque cuál es el de verdad, ¿no? eh, eh, es un enemigo, 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 enemigo venga, ahí, 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 venga, ahí, venga, ahí, venga oh, madre mía, la que he linchado ahí la que he linchado ahí con la explosión de cadáveres no sé lo cogemos ¿vale? vale, muy bien me falta vidita, ¿eh? me falta un poquito de vida vale vamos para atrás ya no sé si si jugando sin estar en grupo me refiero bueno, estando en grupo y sin estar en grupo si te encuentras a otros jugadores por aquí no sé ¡ah, ostia, tu puta madre! joder y este tío déjame en paz ¿me vas a seguir todavía, coño? está detrás mía, vamos a ver, venga voy a dejar que pase voy a dejar que pase y me deje tranquila y se queda aquí, tío venga ya vete a tomar por culo venga, mira aquí hay un especial de estos, ¿no? ¿cómo? ¿cómo? que me ha pegado una, hostia me ha matado el hijo de puta hostia, aquí enemigo me matan, aquí me matan aquí me matan, aquí me matan ¡joder! ¡eh, no, no! quita, quita, quita me ha pegado una, hostia me matan este lo mato yo este lo mato yo este lo mato yo ¿ha soltado nada? no ha soltado nada o es que se lo ha llevado todo el otro porque le ha pegado más no creo, ¿no? mira, este ha cogido el cofre de aquí el hijo de puta es que eso es lo que yo no sé si los otros jugadores aunque no estemos en grupo me pueden robar las cosas es que no lo sé yo creo es que no lo sé, hostia a ver, le he pegado al cabrón este que me ha matado de una hostia y... y nada, y no me ha soltado nada libro entregamos vida a la propia arena a la forma que me ha soltado nada era un alieniaco clan y transmutation era su especialidad yo, los golems y los experimentos incluso los experimentos que se han hecho todos son formas de vida artificial Vale, venga Aquí me da Vale, el resto de un golem, vale Tengo que matar a un golem Pues nada, pues Sintiéndolo mucho, el vídeo se va a quedar por aquí Porque yo tengo que ir a trabajar Y no puedo hacer un vídeo de una hora Pero no os preocupéis Porque pronto, como ya dije Vamos a hacer Directos del juego, vale Los días que yo tenga libre Lo anunciaré Previamente, con un par de días de antelación Para que lo tengáis en cuenta, vale ¿Qué iba a decir? Yo iba a decir una cosita, pero no me acuerdo muy bien ¿Qué iba a decir? Yo estoy ya Ah, mira, tenemos un collar Equipamos el collar Este anillo Me da 5 de interesa 7 puntos de vitalidad O sea, son 266 Sí, sí, me lo cambio A ver, por este Por este Me lo cambio por este Primero vamos a quitar La gema La quitamos Ok Y ahora esto Lo equipamos aquí Y ahora aquí sí podemos meter una piedra De armadura Vamos a poner armadura Venga, seleccionar Y de aquí ya no puedo poner ninguna más Ninguna más A ver, aquí sí, ¿no? Aquí, a ver Daño Prefiero daño Siempre daño Siempre daño ¿Y qué he cogido yo por aquí? ¿Cuántas cosas he cogido? Ah, he cogido muy poco He cogido muy poco Pero yo con esto Me voy satisfecho Súper satisfecho Tenemos que ir a un NPC Para que nos diga Qué Qué stats Tiene Esto, ¿vale? Esta armadura Pues bien, lo dicho Vamos a dejar el vídeo por aquí Va a ser un vídeo cortito Pero no os preocupéis Va a haber más y mejor Para el canal Y nada más Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima